¿No me veis nada diferente? Por fin tenemos micro en el canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Soy Rocío y hoy os cuento que por fin tenemos micro. Espero que se escuche bien. Esta es otra de las inversiones que he hecho en el canal gracias a vosotros que me veis cada semana, así que muchísimas gracias. Y espero que vaya bien. Este es el primer vídeo que lo voy a probar. Ya me diréis en comentarios si se oye mejor y como siempre intentaré mejorar en cada vídeo. Dicho esto, hoy vengo con un haul de Shein. Desde verano que no traía nada de Shein nuevo, un haul, un pedazo de haul al canal. Y lo que traigo hoy os va a encantar. Han salido unos looks preciosísimos y siempre que aviso con esto, de verdad que son lookazos. Estéis súper felices con todas las compras. Además hay cosas a precios súper, súper buenos que os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo. Y como siempre os aviso si hay alguna cosita nueva que pruebo en Shein, en este haul también hay una cosa nueva que nunca antes había probado y que me encanta, por cierto. Así que vamos a empezar, que hay mucho que contar. Ya sabéis que yo suelo comprar en Shein con códigos de descuento que me encuentro en la misma página web. En el home de la página siempre hay información de un código de descuento que aumenta a medida que acumulas cesta de compra. Os voy a dejar en la pantalla el que hay hoy domingo 24 para que le echéis un vistazo, pero siempre, siempre hay algún código en la página inicial de la web para que podáis ahorraros un dinerillo en vuestra comp. Sabéis que yo de momento soy un poco principiante en esto de YouTube y yo no tengo ningún código. Así que mi recomendación es que miréis la home de la web. Como siempre vais a ver tres looks con cada prenda y como siempre también empiezo con zapatos. ¿Y qué zapatos os traigo hoy? Mirad qué preciosidad de zapatos. He dejado la caja para que veáis exactamente cómo venían estos zapatos. Como veis la caja está un poco hecha polvo porque lo que hacen en Shein es comprimir absolutamente todo en una caja que podrían hacerla más grande la verdad. Entonces hay veces que las cajas de zapatos llegan así. Pero por dentro venía la verdad es que el zapato muy bien protegido con estas bolsitas que luego podéis usar para la ropa interior cuando viajáis o para mil cosas, para lavar bolsos en lavadoras, bambas, de todo. Así que muy bien por Shein el tener este detalle para proteger los zapatos. ¿Qué os cuento de esta preciosidad? Es posible que os suene esta forma cuadrada, esta plataforma bien pronunciada. Y es que este año se han hecho virales los zapatos con plataforma ya que una marca famosísima y carísima ha sacado unos zapatos virales entre las celebrities en color rosa. Que son estos que os voy a dejar por la pantalla y os voy a dejar también el precio para que alucinéis un poco. También habréis visto un clon muy parecido en Verska, también en color rosa. Pero esta inspiración de Shein la veo un poco más comedida, mucho más versátil. Y es que este color marrón camel chocolate lo vamos a poder usar toda la primavera y todo el verano. Esta plataforma es comodísima, de verdad parece que no llevéis nada porque tened en cuenta toda la plataforma que tiene. Tienen una forma estupenda y si veis el zapato un poquito pequeño, a eso voy. En Shein encontráis la talla 35 para los que tengáis mini pie como yo y es un 35 real. No nos sobra nada por detrás, queda perfecto, vamos, queda. Si tenéis el pie estrecho y muy pequeño os recomiendo zapatos de Shein porque de verdad son un 35 de pie pequeño, como nosotros sabemos. Tienen este detalle de la hebilla súper bonito y es que puestos quedan elegantísimos. Le dan un toque súper trendy a los looks porque es un zapato que está en tendencia. Y yo espero usarlo toda la primavera y todo el verano porque no tengo nada igual y creo que se puede combinar un montón. Os hablo del cierre porque me ha sorprendido. Es muy cómodo porque es velcro. Y no tengáis miedo porque cuando lo cerráis no se nota nada que es velcro, queda igual de elegante. Pero la verdad es que es mucho más cómodo de poner que si fuera una hebilla normal y corriente que tardamos más. Me encantan, tienen un precio súper bueno y si encima añadís el descuento todavía más y os los recomiendo muchísimo porque esta primavera-verano vamos a ver esta forma de zapatos en un montón de sitios. Como siempre veréis estos zapatos puestos en práctica en un montón de looks que os enseñaré a continuación. Y vamos ya con la ropa que tengo que enseñaros en este haul y empezamos con un chaleco. Qué raro, Rocío, tú empezar con chalecos. Pero mirad qué chaleco, por favor, es un chaleco trench. No puede ser más yo, no puede ser más primaveral y no puede ser más necesario en todos los armarios de primavera. Para mí ya se va a volver un básico y es que le da un toque a los looks que no os podéis imaginar lo bien que quedan. Parece que os habéis trabajado el look muchísimo más y solo le habéis añadido esta prenda preciosa que encontraréis en bastantes tiendas pero en sí lo vais a encontrar mucho más barato. Y ya os digo yo que de una calidad brutal. Es tela de gabardina tal cual. Yo tengo la gabardina de Stradivarius, la clásica que está cada temporada. Ahora también la podéis encontrar. Y la tela prácticamente calcada. Tiene las típicas solapas de gabardina, abotonada, lleva bolsillos, es larguita, es preciosa. Tiene el color típico de gabardina, súper combinable esta primavera y estoy súper feliz, súper contenta de haberlo comprado porque va a acompañarme en un montón de looks esta primavera y seguramente cuando llegue septiembre y octubre también. ¿Qué me decís de este lookazo para el día a día, para la oficina, para sentiros un poco formales pero a la vez súper cómodas? No me digáis que no viste este trench como alternativa a la típica blazer o a una gabardina o a cualquier chaqueta de entretiempo. Queda mucho más original y quería combinarla con mocasines porque la verdad es que con este chaleco me parece que quedan fenomenal y es un gran zapato para esta temporada de transición, sobre todo para esos looks de oficina que ya no podemos llevar con botas porque hace demasiado calor. Tened en cuenta este zapato porque es una alternativa genial. Las rayas marineras son otro clásico de primavera-verano y mirad qué bien quedan también con este chaleco, dándole un toque mucho más informal al look y es que las chaquetas tipo trench se pueden usar tanto para looks formales como para looks informales. Me encantan los tonos que tiene este look, me parece súper primaveral, súper cómodo y es que en realidad es un look muy básico. Pero todas las miradas se las lleva este chaleco. Por último quería combinarlo también con un vestido porque hace que los vestidos que son un poco cortitos, si nos da apuro llevarlos sin medias, si todavía hace un poco de fresco, este chaleco nos soluciona el problema. Me da un toque chic más original y por cierto, mirad qué bien quedan estos zapatos. Paso a enseñaros una blusa y es que este tipo de blusas tan sueltecitas con manguita bullonada son una opción perfecta para esta temporada de primavera. Esta blusa en concreto tiene un estampado paisley en tonos burdeos, granates, muy convenables, muy neutros para cualquier prenda que le queráis añadir. Tiene escote muy pronunciado en V, ya sabéis que es súper favorecedor. Es crop pero no demasiado, con tiro alto queda estupendo, ya lo veréis después. Y tiene un fronce al final que queda muy bonita. Está forrada con una tela blanca en el pecho para que no se transparente en nada. Yo la he probado con sujetador y sin sujetador y la verdad es que me parece que queda muy bien en ambos casos. Es muy cómoda, súper fresquita para verano, para primavera. Me parece que es uno de los básicos y fijaos en el precio que tiene esta blusa. Es que me parece monísima y que no la podéis dejar escapar. Que no os engañen la tela de esta blusa y el efecto abullonado de las mangas. Ya sabéis que este tipo de blusas quedan muy rompedoras con looks súper casual, como el que estáis viendo con estos pantalones slow cheek. Me parece un look festivalero perfecto para estas fiestas de principios de verano que se nos vienen. Y la verdad es que esta blusa le da un toque sexy al look que me encanta. Esta blusa también es una alternativa súper buena para looks, para eventos más elegantes. Como el que estáis viendo con unos pantalones culotte, que ya sabéis que este año se están convirtiendo en un pantalón básico para todos los armarios. Y esta blusa al tener colores tan neutros como os comentaba antes, queda genial combinada con más neutros. Como todos los que estáis viendo en este look. Por último he querido darle un toque aún más veraniego combinándolo con este chaleco en blanco. Y ha quedado un look bastante sedentero, que ya os digo que está en tendencia este año, que me encanta y que seguro que este verano voy a llevar. Pasamos a un pantalón. Este haul me está quedando bastante variadito. Ya veréis que hay de todo. Y este pantalón, lo que me gustó más, ya os debéis imaginar que es, es el color verde agua precioso que tiene. Me parece espectacular para verano. No tenía ninguno en este color y es un pantalón de tiro alto con pinzas y muy fluido, de una tela súper fresquita. La verdad es que es súper agradable, tiene bolsillos. Y como siempre os comento con los pantalones de Shein, que mi madre me tiene que arreglar siempre la cintura y el bajo, porque es larguísimo. En este pantalón no me ha pasado. Es verdad que me queda suelto. La XS yo creo que es más mi talla que esta. Pero estos pantalones quedan muy bien con ese efecto sueltecito y no me arrastran. Así que de momento no he avisado a mi madre porque me gusta como quedan. Y si en algún momento quiero que se me ciñan muy bien a la cintura, lo único que tengo que hacer es ponerle un cinturón. Me parecen estupendos, súper versátiles, con un montón de colores. Y este es otro pantalón que tendríais que tener en cuenta porque es otra de las tendencias de primavera-verano. Esta primera combinación es la que más tenía ganas de probar con estos pantalones porque me encanta el rollo informal que le dan estos pantalones combinados con básicos y con básicos súper casual, como estas zapatillas y una camiseta básica blanca. Me parece un lookazo estupendo, súper primaveral, con unos tonos preciosos y con el que vais a ir súper cómodas, pero igualmente con un toque un poquito más subido de nivel y un poquito más elegante que personalmente me fascina. ¿Y qué me decís de esta combinación con todas las novedades que os traigo en el haul de hoy? Me parece precioso, ya veis que los colores combinan estupendamente. Mirad qué toque más bonito le da al chaleco con este tipo de pantalones también. Y este es un look que podéis usar tanto para ir a trabajar como para cualquier evento durante el día, incluso un evento informal por la noche. Por último quería daros una idea para eventos súper low cost, que no me digáis que estos pantalones no son low cost. Solo necesitáis básicos en negro que todos tenemos en el armario y mirad qué precioso queda. El color del pantalón resalta muchísimo combinado con negro, vais súper elegantes y si ya queréis darle un toque en tendencia, combinadlo con un bolso en un color vivo como se lleva en este año, rosa, amarillo, verde... Tenéis un montón para elegir y no vais a fallar. Ahora toca un vestido y bueno, vestido no, vestidazo. Este es un vestido camisero que ya veis que lo que llama más la atención es el color de la temporada verde que tiene de verdad. ¿Vuestro favorece este color? Creo que es un color que favorece al igual que el rosa fucsia a cualquier tipo de piel. Me encanta cómo queda, es camisero de manga larga, tiene un frunce en la cintura, es bastante larguito. Os lo digo porque yo soy muy bajita y me queda por el tobillo bastante bajito. Si sois más altas seguro que os quedará un poquito más corto, pero igualmente abriéndole los botones del final le da un toque súper bonito. A mí me encanta cómo me queda. La verdad es que cuando me lo probé la primera vez tenía un poco de dudas porque al ser la S y no la XS veo que me queda muy bien de hombros, que me queda perfecto, pero luego me veo como mucha tela en este tipo de vestidos largos. Pero una vez puesto, una vez colocado el frunce de la cintura, que ahora os hablo de él, queda estupendo, genial y os lo recomiendo muchísimo por el precio que tiene. Aparte de este verde también está en un tono caldera que es precioso para evento, vamos, me parece un color súper elegante. Así que os recomiendo que echéis un vistazo a las dos opciones que tiene este vestido. Lo que os comentaba del frunce es que como veis esta parte del vestido está un poquito fruncida. Tiene unos lazos para hacer cinturón. Yo le doy dos vueltas y la verdad es que queda súper fruncido a la cintura, cosa que favorece muchísimo y estiliza mucho. Y queda súper bonito. Le podéis abrir los botones para hacer un escote más pronunciado tipo V que estiliza muchísimo también. Y con todos estos trucos queda un vestido largo, pero súper sexy, favorecedor, que se ajusta a tu silueta. Y la verdad es que este vestido se adapta genial a cualquier tipo de cuerpo. Así que os lo recomiendo mucho, pero no solo si tenéis un evento. Ahora veréis la versatilidad que tiene este vestido. La primera opción no podía ser otra que una opción para evento. Porque es que me parece un vestidazo que por el precio que tiene vais a ir guapísimas y guapísimos a cualquier evento de día. Yo lo he combinado con los zapatos nuevos porque obviamente quiero mostraros cómo quedan. Pero este año la tendencia es combinar colores. Unos zapatos en lila, en rosa, en amarillo. Pueden quedaros estupendos con este vestido. Yo he querido darle el toque de color con el bolso. Y es que el naranja es otro de los colores que vienen pisando fuerte esta temporada. Y ya los dos colores juntos me parece que quedan fenomenal. Pero como os decía, este vestido no solo lo veo para eventos ni mucho menos. Mirad qué rollazo tiene el vestido combinado con zapatillas y una cazadora. Me parece genial, súper cómodo. Que para cualquier look de tarde, de ir de compras, de ir de turismo por alguna ciudad esta primavera. Creo que queda genial, que favorece mucho. Y es que este color se lleva todo el protagonismo del look. Por último, una idea súper original con este tipo de vestidos camiseros. Y es que quedan genial a modo de kimono. No me digáis que no queda original un look súper básico de tejano y camiseta básica. Añadiéndole este kimono. Sube de nivel el look muchísimo. Mirad qué bien queda combinado con los zapatos nuevos. Me encanta, me ha sorprendido muchísimo para bien este vestido. Y de verdad os lo recomiendo mucho. Porque es súper versátil y tiene un corte que es atemporal. Vamos con la última prenda de ropa. Que tengo que enseñaros en este haul. Y es esta blusa blanca de crochet. Tiene gasa en las mangas y en el volantito del final. Pero todo lo demás es de crochet. El crochet va a seguir pisando fuerte este verano. Ya lo vimos el verano pasado en bastantes prendas, sobre todo tops. Pero este año ya podemos usar desde ya el crochet en prendas como esta. Tiene también unos botoncitos de madera que encima están grabados. Son súper bonitos. La verdad es que la blusa da la sensación de ser más cara de lo que es. Estas prendas en blanco con detallitos de flores quedan súper primaverales, súper combinables. Y la verdad es que yo voy a usar esta prenda desde ya. Pero también todo el verano. Porque no es una prenda que abrigue para nada. Y en las noches de verano con un short, con una faldita corta. Creo que puede quedar también estupendo. Le da un toque muy romántico a los looks. Y es que yo miro esta blusa y me grita verano y buen tiempo por los cuatro costados. Esta blusa grita verano, pero ya os digo que es súper adaptable a, por ejemplo, looks tipo oficina como el que estáis viendo. Vuelvo a sacar los mocasines para recordaros que es una gran opción de zapato para entretiempo. Y mirad qué bonita queda esta blusa. Le das un toque diferente. Le das un toque más veraniego a un look de oficina. Es una buena alternativa a una camisa. Y ya veis que queda muy original y perfecto para looks de transición. En segundo lugar, mirad qué lookazo ha quedado con este precioso chaleco nuevo que es que no me puede gustar más. Lo veo un look precioso para salir a turistear por alguna ciudad, para pasear. Me encanta la combinación de colores muy suave para este tiempo de primavera. Que queda muy bien, que es muy fácil de combinar. Y este es un look que seguro me voy a poner en breve. Por último, como os decía, esta blusa es súper veraniega y os va a quedar genial en esas noches de verano que estamos deseando todos que lleguen. Mirad qué bonito queda también combinado con los zapatos. Y es que estos zapatos tienen un color súper combinable y muy veraniego también. Me parece un look muy sencillo, pero a la vez muy bonito, con un toque original y súper en tendencia. Ya he terminado con la ropa que tenía que enseñaros, pero no se ha acabado el haul. Y ahora viene esa cosa que yo no tenía antes de Shein, que la he probado y he dicho, madre mía, necesitáis una. ¿Y de qué estoy hablando? De las colchas de Shein. Yo había visto a muchas compañeras de YouTube que ya habían hablado de las colchas y de las fundas nórdicas de Shein. Pero hasta ahora, que vamos a cambiar ya en breve el nórdico, no me había planteado coger una colcha. Y es que el año pasado nos mudamos, como ya sabéis, y compramos una colcha súper carísima que en el primer lavado se estropeó. No sabéis la ilusión que nos hizo tener que donarla al mes porque que se había estropeado completamente. Y dije, el año que viene no me gasto un pastón en una colcha. Y que he hecho recurrir a Shein. Me ha costado 20 euros y es una pasada de colcha. La estaréis viendo también colocada en la cama para que veáis cómo queda. Yo tengo una cama de 135 y cogí la medida 229 por 229 centímetros. Os lo dejaré todo como siempre en la caja de información, al igual que el link directo. Es una colcha guateada. No es que sea muy gordita, así que es una colcha de verano. Yo la quería precisamente por eso. Y esta en concreto tiene una textura tipo cenefa geométrica. Queda genial. Es de una calidad súper buena. Se ve pesada. De verdad que parece mucho más cara de lo que es. Ya la he lavado y os puedo decir que no se estropea en la lavadora. Y encima no se arruga mucho. Así que no me podría gustar más. Os recomiendo al mil por mil este tipo de colchas. Y ahora en cuanto quitemos el nórdico de invierno la vamos a tener. Y al tener este color tan neutro, es un color kaki preciosísimo. Vamos a poder combinarla con un montón de cojines. Si me canso de unos colores puedo recurrir a otros colores. Porque con este tipo de tonos y con este estampado pega todo. Así que estoy súper contentísima. Hay un montón de modelos. Y os recomiendo muchísimo, muchísimo este producto de SHEIN. Para terminar el haul os enseño unos pendientes. Que no pueden ser más bonitos y de más calidad la verdad. Ya sabéis que en SHEIN todo es bisutería. Pero mirad que bonitas son estas piedras. Estaréis viendo el modelo más de cerca en algún clip. Y también puestos para que veáis como quedan en la oreja. Tienen la combinación de colores de la temporada. Ya os comenté que se llamaba Joker. Esta combinación de lila con verde. A mí en verano me encanta llevar piedras. En invierno también la verdad. Pero en verano es como que pega más combinar colores. Creo que pueden darle un toque súper bonito a todos los looks. No pesan nada. Y la verdad los vi súper originales. Y que por dos euros tenían que venirse conmigo. Pues hasta aquí este súper haul de SHEIN de temporada primavera-verano. ¿Qué os ha parecido? Ya tenía ganas de traeros un haul de SHEIN. Porque la verdad es que me fascina SHEIN. Y ya tenía ganas de hacer un pedido. Así que espero que os haya gustado. Contadme en comentarios cuál ha sido vuestro look favorito. Si vais a pecar con alguna cosita. O si habéis visto alguna súper compraza de SHEIN que yo no me haya dado cuenta. Contadme porque ya sabéis que os hago mucho caso. Y que todo lo que sea bichear ropa de SHEIN a mí me encanta. Espero que os haya gustado y os haya entretenido mucho este vídeo. Si ha sido así por favor dadme un like que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Y dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando cuelguen nuevos vídeos. Porque esto es gratuito y a mí me ayuda un montón. Y seguidme por Instagram si no me seguís. Porque por allí os hablo cada día. Os enseño mis looks diarios. Y os cuento un montón de cosas durante la semana. Nada más. Yo me despido ya y os cuento más cosas el domingo que viene. Muchísimas gracias por verme. Y os mando un besazo enorme. Gracias por ver el vídeo. Y os espsuiteOSE promes de la semana. Gracias. Y los 120 años. ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias por ver el vídeo.